La cultura es uno de los elementos que entendemos todos como agentes de transformación social y de emancipación de las personas. Es así de claro. Por eso nos parecía que era muy importante el desarrollo del proyecto, porque tiene todo un efecto multiplicador después en lo que es la propia comunidad de San Ignacio de Mojos. El convenio en sí que firmamos hoy con Diputación tiene tres raíces. Una sería el fortalecimiento de la propia Escuela de Música, con todo lo que ello supone, en cuanto a profesorado, en cuanto a compra de material. Queremos pasar a ser un ensamble meramente barroco y para ello hay que actualizar los instrumentos. Cualquier instrumento nos sirve para entrar en esa élite de grupos barrocos. Entonces hay que actualizar. La segunda parte sería la consolidación del uso del violín en las comunidades indígenas. Mantener esa tradición, porque aunque os parezca extraño, en el departamento del Beni, en comunidades indígenas recónditas, te puedes encontrar con viejitos que se han construido su propio violín con una navaja. Ellos han tirado su árbol de Mara, que es la caoba de allí, o de Cedro, han construido su violín y con sus viejas partituras siguen interpretando aquella música que recibieron y que han ido guardando con tanto celo de padres a hijos durante siglos. Queremos consolidar ese uso de ese violín. Y la tercera pata, como bien decía Fernando, sería la devolución a Guipúzcoa de esa ayuda a través de la ruta ignaciana, que serían los conciertos en los tres templos en Guipúzcoa, más los que haremos en Cataluña, más otros que van a ir surgiendo. Por ejemplo, otro se hará en Bilbao, otro se hará en Eibar, en Irún posiblemente también, y en Donosti estamos en ello, pero yo creo que se podrá hacer también. Gracias. 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 Gracias.